¡Hola! Muy buenas, Family Team, desde la calle. Pues sí, Family Team, y hoy estamos a jueves 18. Queríamos comentaros lo que nos ha sucedido con el tema del Día del Club. Como visteis en el último vídeo que pusimos, dijimos que nos perdimos el Día del Club. El Día del Club para todo el mundo era el día 17. Entonces todo aquel que recibió el cupón para el Día del 15, pues se pudo beneficiar. En nuestro caso, al no recibirlo, pues llamamos a la central para preguntar qué ocurría. Entonces nos dijeron que el departamento de marketing interno escoge aleatoriamente a los clientes. Bueno, pues pasamos, fuimos cuando, esto ayer, fuimos igualmente, queríamos ir a Carrefour a hacer una cómica. Nosotros pensábamos que, para los clientes, y nosotros somos clientes, como decíamos, estamos también muchos años, porque si vosotros hacéis compras, nosotros llevamos ya casi tres años comprando ya en Carrefour, y la verdad que, claro que somos clientes, somos más que clientes. Bueno, ya no quisimos decir más cosas, pero bueno, ya le di paso a mi señora. Bueno, pues eso, el caso es que queríamos hacer una compra a coste cero, una compra pequeña, como hicimos y como os enseñamos, y entonces fuimos a nuestro Carrefour habitual. ¿Y qué pasó? Cuando vamos, estaba cerrado, entonces caímos en la cuenta. Claro, aquí en esta zona es festivo, son los Moros y Cristianos, ¿vale? Las fiestas del verano típicas de aquí, de esta zona. Bueno, total, que dijimos, bueno, pues nada, pasamos de largo, vamos al siguiente Carrefour, porque en el radio de donde vivimos alrededor, pues tenemos varios desplazándonos, pero tenemos varios. Sí, pero más o menos unos 40 kilómetros aproximadamente, este es el siguiente Carrefour. Sí, más o menos. Hay un buen trayecto, nos desplazamos 40 kilómetros, son media horita de coste. Sí, más o menos. Entonces eso, pues nada, yo le comenté a él, digo, cariño, si hoy es el día del club, digo, aquí la gente de esta zona, digo, ¿qué va a hacer? Se pierde el día del club. Sí, me lo pregunto por curiosidad, ¿verdad? Entonces, esta mañana, disculpad que os esté todo este rollo, pero es que me apetece compartirlo, porque es lo que nos ha pasado. Entonces, esta mañana, a las 6 de la mañana, recibo un correo que por casualidad he mirado, que me cuesta mirarlo, y por casualidad he mirado, y he visto que nos daban el día del club para hoy, pero en ese Carrefour concretamente. De la localidad donde nosotros vivimos y compramos. Porque ayer fue festivo, entonces eso es lo que nos han dicho y en atención al cliente, que hoy era el día del club solamente en ese lugar, pues porque ayer fue festivo, y entonces pues para el resto de clientes también. Y nada, súper bien, súper contentos, hemos ido a celebrarlo. Sí que nos ha venido la aplicación también de la localidad nuestra, la aplicación, el 15% del día 18, que es el día de hoy, jueves. Y nada, y eso es lo sucedido. Hemos hecho la compra hoy y ahora la vamos a mostrar en casa, poco a poco, y también lo que hemos acumulado, pero no hemos pagado nada. Pues sí, porque, como sabéis, obtuvimos la tarjeta de los 400 euros, 400 y poco, gracias a lo que hemos ido acumulando en el cheque ahorro. Y ahora continuamos acumulando para el próximo cheque ahorro, que ya será en septiembre. Quiero dejar una cosa clara, que todos estos vídeos los estamos subiendo con vosotros. No pagamos nada, porque queremos que también os beneficieis de estas compras. Y ustedes también, hacer compras como las que nosotros estamos haciendo y no pagar nada. Que no se sientan ninguno molesto o aludido en que nosotros somos personas como vosotros, humildes. Trabajamos, ganamos lo suficiente, lo que uno puede ganar en un trabajo y hacemos compras estables, semanal o a veces como cualquier persona puede hacer. Y en nuestro caso, si no fuese por este sistema, que gracias a Dios mi esposo lo lleva súper bien, si no fuese por este sistema no podríamos hacer este tipo de compras. Pues nada, es para que lo veáis, aprendéis a estudiar los folletos y compartidlo con vosotros. Porque a nosotros nos funciona y si para nosotros es bueno, pues queremos compartirlo con vosotros. O si no, ahora veréis el vídeo, veréis el vídeo de lo que hemos comprado a precios de cero. Hoy nos ha visto una persona y dice dos carros y dice, pues sí que vais a comprar vosotros. Y dice, pues sí, pero no pagamos nada. Dice, ¿cómo que no pagáis nada? Digo, en verdad no pagamos nada porque esto es lo que ya tenemos acumulado en cheque anterior. Y que lo más bonito es que no solamente no vamos a pagar nada, sino que nos van a devolver la mitad del precio que equivale a la extra compra que os vamos a enseñar. Gracias al 2x1. ¿Entiendes? Y sin pagar nada, aún te dan la mitad de precio para volver a comprar cuando se abra en septiembre, para no volver a comprar nada. Y eso es pues lo que queremos enseñar a vosotros, que no es tampoco para que os sintáis que sí que tenemos o no tenemos o lo que sea. Es para que aprendáis también a beneficiarse y ver la cantidad de compra que nos llevamos a precios de cero. Bueno, pues, ¿algo más que decirle a la familia team? Se me ha olvidado. Nos vemos ahora en casita, fresquitos, porque cae una que paquete. Venga, a acompañarnos. Hasta ahora. Y ahora, family team, desde la casa. Bienvenido, cariño, a la casa. Muchas gracias. Bienvenida, family team, a la casa. Y ahora ya sí que os vamos a compartir la compra del día del 15, que hoy celebramos nosotros el día del club, como os hemos explicado por lo que ha ocurrido. Pues hoy es nuestro día del club, el día 18, el que nos ha tocado. Pues después de haber hecho una compra, ayer, hoy, hemos aprovechado del día 15, que al final nos ha venido, y hemos hecho otra compra. Pero está un poquito más grande y a precio de cero. Es decir, de no pagar nada, porque ya tenemos acumulada tarjeta, como veréis en otros vídeos anteriores, de 417 euros. Pues fijaos todo lo que os vamos a enseñar y todo lo que nos hemos llevado a cero euros. Y lo más importante, que lo vamos a ver en el final, lo que vemos, que es acumulado, que es muy interesante. Y hemos acumulado un buen montón. Y hemos acumulado, al final del vídeo lo vais a ver, ese resto te lo mostraremos. Bueno, pues vamos a empezar, porque tenemos trabajo. A ver, a ver, ¿por dónde empezamos? Este es el lío que hay. Y empezamos por el aceite de oliva carboné. Virgen extra. Virgen extra. Había de muchas clases de aceite de oliva carboné. El pijuar, hojiblanca, de muchas clases, del 0,4, del 1%, y el virgen extra. Fijaos que yo cuando abrí una caja, primero cogí, pensaba que era ese y no más, que era el pijuar. Y luego tuvimos que quitar esas cajas y estaba sobre otras cajas. Y al final apareció, que ahí lo tenemos, el carboné virgen extra. Pues fijaos, hemos cogido 6 botellas, ahí la podéis ver. Vale, cada una, 13,79, pero te acumula la segunda unidad. Es decir, de esas 6 botellas, hemos llegado a pagar 82 euros con 74 céntimos. 6 litros de aceite, 82 euros con 74 céntimos. Sí, que ese es su precio. Que es su precio. Sí. Pero que no hemos pagado nada. De nada, de nada. Pero vale, ese es su precio. Seguimos. ¿Con qué? Coca-Cola. Otra vez la Coca-Cola. Madre mía, cuánta Coca-Cola se vive en esta casa. Pues fijaos lo que nos ha hecho Coca-Cola otra vez. Aquí tenemos otra cosa de regalo de la marca Coca-Cola. Y esta vez hemos cogido 2 de 6. 2 packs de 6. Sí que había. Que nos ha salido, oña, era a 10,50. ¿Te acuerdas? Sí, por 2. Sí, estaba a 10,50. Y aquí marca 11. Estaba a 10,50 según allí. Estaba marcando. Y aquí empiezan a salir el fallo. ¿Sabes? Y aquí ya nos sale a 11,29. Es decir, ya nos ha cobrado ya 80 síntimos más por par. Pero bueno. En total, 22,58 las 12 botellas de 2 litros. Seguimos. Mosto tinto. El mosto también los tenemos. Ahí arriba, 2 botellas de mosto tinto. Que ya sabéis es por qué usamos el mosto. Y si hoy por primera vez nos estás viendo por primera vez, os recordamos para qué usamos el mosto. No, señora, ¿para qué usamos el mosto en mi vida? Para la Santa Cena. Para la Santa Cena. Nosotros somos cristianos, evangélicos. Nos gusta hacer la Santa Cena en memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es decir, Dios su vida, Dios su sangre por cada uno de nosotros. Y celebramos la Santa Cena a través del mosto y del pan. Y del pan. Del pan y del vino. Ahí está. ¿Qué significa el cuerpo y la sangre? Pues el mosto son dos botellas que son 2,29. Nos ha salido 4,58. Bueno, y hemos comprado dos Family Team porque la verdad, uno es para la Santa Cena y el otro porque está muy rico. Porque está muy bueno. Ahí está. También colonia de nenes. La colonia de nenes la tenemos también. Justamente. Ahí la tenemos. Ha cogido mis heridas 2 porque también como es la promoción. Y le encanta mucho. ¿Era un 2 por 1? Era la segunda unidad. El 70%. Que la verdad es muy refrescante esa colonia. Os lo aseguro. 3,89 cada una. Nos han salido las dos. 7,78. Y nos ha hecho un descuento de 2,72 euros. Muy bien. Seguimos. ¿Con qué, mi amor? Con el papel de cocina XXL. Papel de cocina. El que gastamos siempre. El de los cuatro rollos super absorbentes. Perdóname. Solo hemos cogido un paquete porque tenemos más pero solamente uno. Sí. Porque gastamos un paquete. Sí, como reposición más o menos. Bueno, vale 5,55. No tenía promoción en el papel. Que por cierto, si os gusta este papel cuando haya oferta aprovechar porque por 5,25 dos paquetes así como estos está muy bien. A nosotros nos encanta este papel. Hemos probado muchísimo. Pero este papel es muy bueno de verdad. Lo puedo usar para muchas cosas. Pañuelos tres capas. Ay. Estoy a calor a mi amor. Y eso que tenemos. Y tenemos el aire puesto a 16 grados. Lo tenemos. De la marca Simple, la marca económica del Carrefour. Pues esos pañuelos de tres capas. Simple Choice. Un euro con 34 céntimos. Es lo que iguala ese precio. Seguimos. ¿Con qué tesoro? Toallitas bebé. Pues las toallitas, las de siempre. Llevamos dos paquetes de estos de seis, ¿vale? O sea, doce paquetes de toallitas. ¿Cuánto nos han costado? Doce paquetes de toallitas. Estaba hoy la promoción de la segunda unidad. Es decir, cada paquete vale 5,80. Vale, 11,60. Los dos paquetes, 11,60. Y nos ha hecho un descuento de 4,06 euros. Muy bien. De la segunda unidad. Se quedan súper bien así. Sí. Muy bien. Y ahora... 5,80 euros, es decir, los dos paquetes. O sea, 12 paquetes de toallitas, si me duele, no en Hawái para que no haga peso. Pues los 12 paquetes, 5,80 has dicho. Al final saldría a 5,80, a 5,90 los dos paquetes. O sea, súper bien. Bueno, seguimos. ¿Con qué, mi amor? ¿Con el pollo? Caldo de pollo. Caldo de pollo. Ahí tenemos el caldo de pollo. Este es de gallina blanca, caldo casero de pollo, pero os he comentado en alguna otra ocasión que hemos probado el de la marca Carrefour y también nos ha gustado mucho el de pollo y el de cocido. Sale mucho más barato y está también muy bueno. Y nos hagan por cualquier urgencia y fijaos, ¿eh? El precio ahora, ¿cómo está? 6 litros de caldo. 6 litros. 6 litros. 4 euros. O sea, que te saldría a menos de un euro cada uno. Cada cartón, teniendo en cuenta que es de gallina blanca, sale por muy buen precio. Sí, yo creo que te saldría a 50 céntimos, ¿no? Más o menos. ¿1, 2, 3? Sí, porque vienen 6. Yo creo que sería a 50 céntimos, no. Sería a 3. A casi 60 céntimos. 6 por 76, 7 por 7, 42. O 70 céntimos. Seguimos. ¿Con qué me hagan? Champiñón laminado. Que me topo por aquí. Vale, champiñones. Esos champiñones laminados valen 2 euros con 45 céntimos. Seguimos con los chetos pelotazos. Esto es un 2 por 1. Y... Dracis pandilla. Es un 2 por 1. Está la promoción del 2 por 1. Y vale 1 euro con 85 cada uno. Clicas al natural. Vale. ¿Esto de verdad? Sí. Estas clicas las he cogido nuevamente. Salen muy buenas. Es como los berberechos. Y tiene un sabor muy bueno. Yo os invito a que lo compréis. Porque del precio de los berberechos al precio de estos equivale por casi 3 euros por lata. Por lata. Yo lo he probado. Lo enseñé en unos vídeos anteriores. Y es que casi lo mismo. Y vale 1,90 cada uno. Fijaos. 1,90 cada uno. Cuando valía 3,58 una de berberechos de la marca Carfus. Que están muy buenos. Pero estos los probáis. Y como son iguales. Por 1,90. Bahía Norte. He comprado 4. Y me han salido 7,60 euros. Muy bien. Pero también estaba la segunda unidad. Que esto ya no lo sabía yo. ¿Ven? Aquí tenía la segunda unidad. Que me ha descontado 2,66 euros. Es decir, me ha costado 4,95 euros. Las 4. Las 4. O sea que muy bien. Lentejas puñado. Vale. Y lentejas a 1 euro. Era de... De los productos de 1 euro. ¿Cómo se llama? Del mini precio. Pues 1 euro de sal lentejas. Que está muy bien. Son de la marca Luengo. Lo que pasa es que aquí delante no lo pone. Lo pone aquí detrás. Salen buenísimas. De hecho a mí me salen mejor. Estas que son gordas. Antes que las pardinas que están súper ricas. Pero me salen muy bien. Están riquísimas. De verdad. Muy buenas. A la hora de cocinarlas. Me refiero. Hay un restaurant que dice... O las tomas o las lentejas. Un kilo de lentejas por 1 euro. A día de hoy muy bien. Las tomo porque mi mujer hace muy buenas. ¿Y con qué las tomas? Pues con chorizo. Con patata. Con mucha leche de zanahoria. Le mete ajo. Verduras. Bueno. Un montón de cosas. Vamos a seguir. Seguimos. Pues si ya me está tan amable. Bueno. Seguimos con maíz cidacos. Vale. Maíz dulce. Hemos cogido dos. Era de la promoción de la segunda unidad. El 70. ¿Verdad, Karim? Correcto. ¿Y? Las dos. Cada una vale. El 3,35. Nos han salido 6,70. Y nos ha hecho un descuento de 2,35. Muy bien. Seguimos con los nachos jalapeños. Ah, vale. Los jalapeños. Son nachos de jalapeños. Bueno, son jalapeños. No. Son para los nachos, me imagino. Esa latica. Pues nos ha salido 12,05. Sí. Estos no los he probado. Estos concretamente. He probado de unos de cristal. Y a ver qué tal. Para. Que es para hacer el plato de nachos. Con los nachos que compramos ayer. Ah, mi precio. Como en el Foste, por ejemplo. Como en el Foste, por ejemplo. A superprecio, sí. Como en el Foste. Pues nada, continuamos. Hemos dicho 2,05. Y ahora seguimos con la pasta número 6 de gallo. Por un euro. Ahí nos pone un euro. Y aquí nos ha cobrado 99 céntimos. Es decir, nos ha regalado un céntimo. Muy bien. Seguimos con las patatas cartuchos. Hemos cogido dos paquetes. Que vienen dobles. De bolsa. Bolsa es así. Vienen dos. Con cada paquete. Les ha costado cada una. Un euro con 69. Que quiere decir las dos. Tres euros con 38 céntimos. Continuamos con las danés. Danés de chocolate. Estas tenemos también promoción. Hemos cogido dos de chocolate. De la segunda unidad de el 70. Sí. De la segunda unidad el 70. Nos ha salido 3,98. Y nos ha descontado un euro con 39 céntimos. Seguimos. ¿Con qué, mi amor? Danonino. Con el danonino. Dos paquetes también de petita. El de ayer lo cogimos de platano y fresa. Y en esta ocasión solo de fresa. También la otra. El danonino también está en la oferta del 70% de la segunda unidad. Es decir, cada uno nos cuesta 2,05. 4,10 los dos. Y nos ha hecho un descuento de un euro con 44 céntimos. Que no está nada mal, ¿eh? Y nos hemos traído esto. Pero que íbamos buscando también, mi amor. Que no quedaba. Ah, los panacotas. Que si no, si no, ¿qué? Si hubiera panacotas hubiese cogido panacotas. Muy bien. Pero no quedaban panacotas. Y estaba, el precio estaba a 99, como siempre. A 99, sí. Que hubo un tiempo en el que subió a 1,10. Sí, que subió a 1,10. Y un tiempo subió a 1,10. Y ahí ya dijimos, ya han subido 11 céntimos de golpe. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos con las frutas y leches. Vale, pues los zumos. Los zumos de fruta y leche, que son dos secantes. Al final dijimos siempre, como escucha, que sí que es para nuestro hijo. Pero también como mayor escucha. No lo vemos nosotros también. Cuando nos apetece, abrimos y cogemos un zumo. O sea, que estamos, aquí se comparte todo. Pues dos paquetes a 1,20, que subió también muchísimo. Sí. De 1,9 o 0,8, que fue cuando empezamos a comprarlo. Cuando empezó, estaba más económico. Ahora está a 1,20. Hemos cogido 2, nos ha salido. A 2,40 los dos. Muy bien. Ahora, horchata Chufi. Las horchatas de Chufi, esta sí que está... En oferta, ¿no? En oferta, el 2 por 1. Es la de 1 litro. La de 1 litro, pero la del Mediterráneo. Ah, vale, vale. Aquí tenemos la del Mediterráneo, que tenemos un paquete que he cogido de 6. Sí. Ahí tenemos 3. 6 litros. Y aquí tenemos otras 3. Nos acumula la segunda unidad. Es decir, nos ha salido a 1,77 cada una. Tenemos 6. Nos ha salido a 10,62 euros, pero nos acumula la mitad. Y ahora también, la horchata del maestro. Aquí he aprovechado, jugado también, porque aquí sí que es verdad que tenemos el descuento de la segunda unidad, el de 70. Es decir, la horchata del maestro vale 1,99, pero la segunda unidad es el 70%. Hemos comprado 4, 7,96 las 4, pero nos han descontado 2,79 euros de esos 7,96 euros. Sí, seguimos. ¿Con qué cariño? Mimos Pescanova. Vale. Ahí los tenemos. Merluza, Mimos de Merluza Pescanova. Este era también, era un 2x1. Sí. Ah, súper bien. Este era un 2x1. Aquí tenemos el 2x1. Cada paquete nos cuesta 6,25. Hemos cogido 2, que en total son 12,50. Había lomos también en la oferta, pero no estaban. Pero estaba ahí los precios, no sabemos si estaba bien o estaba equivocado. Entonces estos eran los seguros. No había un orden. Y para asegurarnos, cogemos ya este. Y hemos pagado 12,50, pero nos acumulan la mitad. Es decir, 6,25. 6,25. ¿Sabes? Ahora os diremos al final del vídeo el resto. Muy bien. Continuamos. ¿Con qué tesoro? Mozzarella rallada. Ay, vale. Pues llevamos 4 paquetes. 4 paquetes de mozzarella. Mozzarella rallada. Esta creo que sí que venía en la segunda unidad también, sí. Venía en la segunda unidad también el 70%. Cada paquete, vale, un euro con 54 céntimos. Hemos cogido 6, no, 4, perdón. Hemos cogido 4 y nos ha salido a 6,16 euros estos 4 paquetes. Pero nos ha hecho un descuento de 2,16 euros que en sí nos ha costado 4 euros. Es decir, nos ha salido a 1 euro cada una. Muy bien. ¿Ves? ¿Nos ha descuento? Muy bien. Sí, 2,16. 4,16 nos costaría entonces. No, no, 4 euros, 4 euros, porque nos descuenta 2,16. 2,16 y valía 4,16. Perdón, sí, con 16. 4 euros ha quedado. Seguimos. Vamos, pizza, 4 quesos, pizza, barbacoa, pizza, buitoni y pizza, pollo. Se vienen las pizzas. A 3,65 cada una, llevamos 6 y el de la oferta. Hemos cogido 2 de estas y ya se lo ha dejado a mí. Pero ¿de qué oferta es, cariño? Del 2x1. Hemos cogido 2 de esas, esa es de la misma de ahí. No, está diferente. Hemos cogido, esa es de la misma que tiene de abajo, cariño. Ya. Deja una de esas. Vale. Aquí tenemos, coge esto también, o coge esta de queso. No nos liemos. Tenemos una de cada clase, menos la que a mi mujer le encantaba, que era aquella de pollo verde. Tenemos 2 y a esta tenemos una de diferente. Que en total tenemos 6. Se acumula la segunda unidad. Nos traen las pizzas a 3 euros con 65 céntimos. Pues, pues multiplicamos por 6. Pues que aquí ya me viene la puerta. Aquí me viene pizza de 4 quesos, 3,65. Pizza de barbacoa, 3,65 que serían 2 y me acumula una. Luego los otros 2, 3,65 más 3,65 cada una. La mitad de 12 precios, que no lo he hecho de aquí la suma, pues me acumula la mitad. Muy bien. Seguimos. ¿Con qué? Queso Carrefour. Vale. Queso. Continuamos con los quesos ibéricos. Hemos cogido esta opción que era bastante económica en comparación con las cuñas de queso que había alrededor. Y hemos cogido semicurado. Pues el queso, también está en la segunda unidad, el 70%. Nos sale a 4 euros con 26 cada uno, que son 8 euros con 58 céntimos. Pero se ha hecho un descuento de 3 euros, es decir, estos dos quesos nos han salido a 5 euros con 58 céntimos los dos. Se queda muy bien, porque son 290 gramos cada cuña. Cada cuña. Que no es la de 270, es la de 290, lleva 20 euros. Es decir, 5,580 gramos, 5 euros. 5,58. Seguimos. Salchicha Bipo. Ah, bueno, sí. O Bipo de pollo. Ah, Bip de pollo. Vale, esas salchichas de Bip de pollo, hemos cogido dos que también está el 70%. Son 2,50. Nos ha salido 5 euros. Y de estos 5 euros, de estos dos paquetes de asistos, nos han descontado 1,75. Es decir, 3,25 euros nos han costado estos dos paquetes. Y llevamos 6. O sea, son dos paquetes de 3. Que aunque aquí más, que es 2,50, nos ha costado más barato. Chorizo ibérico. Vale. De los ibéricos. Y salchichón ibérico. Chorizo y salchichón. De la marca... Esto sí que estaba el 2 por 1. Pero hemos cogido uno de cada y así nos acumula uno. 2,49 cada uno. Los cuetes. Es decir, 5 euros los dos y nos acumulan 2,50. Aguacate y bandeja. Aquí. Aquí tenemos los aguacates, que esto le encanta a mi mujer. Y aquí, a mí también, a veces lo prepara de una manera que está muy rico. Pues estos aguacates de bandeja... A mí cuánto te quiero. 2,19. O sea, 4 aguacates, 2,19. Yo creo que está bien. Sí. Seguimos. Banana grané. Ah, la banana. Le ponemos el bajón. Lo que quería faltar. A ver. La banana salía el kilo a 1,29 euros. Sí. Y llevamos aquí un kilo 394 gramos. Entonces no sale por 1,80. Vienen un montón de bananas. 1,80. 7 bananas. Quiero dejar claro que mira qué mujer más bonita. Que no ha dormido. Ha trabajado toda la noche. Cuidamos a una señora mayor. Y la verdad que... Estoy muy orgulloso de ella y de cómo aguanta. Gracias. Y está sin dormir. No me esperaba este homenaje. Comentar en los comentarios si se le nota que ha dormido o no. Ayer se me notaba más, creo. Que quede bien hermoso. Pero ayer, ayer se me notaba un montón. Ayer estaba igual, sin dormir. Sí, o peor, yo creo. Sí. Bueno, pues continuamos porque así quiere descansar también. Sí. No, no. Cebolla o carrejú? Cebolla. Vale. Una malla de cuatro cebollas. La banana valía un euro con ochenta. Un euro con ochenta. La cebolla cuesta un euro con cuarenta y nueve. Sí. Y ahora vamos por algo que a mujeres se le ha antojado mucho y le ha gustado mucho. Ay, sí. Son unos higos negros. Sí. A ver. Los hay más apetitosos, más bonitos, más grandes y más tal. Pero me apetecían. Me daba igual que fuesen pequeños. Era porque... Estábamos tiempo sin propuestos higos y la verdad que... Desde el año pasado. Desde el año pasado. Bueno, o sea, que está la desprada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Dos euros con treinta. ¿A cómo está el kilo de los higos esos? A seis con setenta y cinco. Pensaba que estaba más caro. A seis con setenta y cinco en kilos. No, vaya. Está carísimo, ¿eh? Pero pensaba que aún estaba más exagerado porque este año está la fruta, la santa. Bueno, aquí tenemos 341 gramos solo. Dos euros con treinta. Dos euros con treinta. Mira, esto es la banca. Pero bueno, nada. Una cata. Aquí que tenemos. Bueno, continuamos con el pepino. Pepino español. Pepino. Pepino para la ensalada. Llevamos uno... Pepino no. Sí. Llevamos unos diez de importe y el kilo sale a 99 porque era de superprecio. Entonces algo que hacemos bastante es aprovechar el superprecio. Y cuando estamos en la zona de verdura, como por ejemplo a la hora de escoger tomates, pepino o cualquier otra cosa, no vamos a superprecio. Así es. A ver, el pepino español se ha roto. Llevo cuatro pepinos, cinco pepinos, ¿vale? Así es. 9 el kilo que estaba, 0.99, perdón. Y como os he dicho, este nos cuesta 1.10. Así es. De vino de ensalada. Bueno, continuamos con los... Ay, qué tesoro. Paso un momento como voy a que estoy. Sí. Continuamos ahora con los panecillos. Que los panecillos nos han salido a un euro. Sí. Los panecillos. Que veis, esto sí que ha bajado. Estaba a 1.10. Y ha bajado. Y ha bajado. Y el pepino se agradece. Los panecillos. Pero tenemos la misma cantidad de antes. No me he dado cuenta. Sí, es la misma cantidad de antes. Venían antes 11. Sí. Y ahora vienen... A ver. Aquí hay 8. 9 de 10. Tiene la misma cantidad, cariño. Bueno, continuamos ahora con las bolsas de basura de cubo alto. Vale, bolsas de basura de cubo alto. Esto era un 2 por 1, cariño. Era un 2 por 1, las bolsas de basura de cubo alto. Porque aquí nos pone que cuesta cada una 0.99. Y hemos pagado 0.99 por 2. Serían 2 euros. O 1,98 euros las dos. Y nos han acumulado 0,99 euros. Así que está súper bien. Porque al final, al final no ahora, pero al final es como llevarte 2 por 1 euro. Pues bueno, Family Team. Hasta aquí hemos llegado a... Esta también, 99 centímetros. ¿Y sabes dónde está? Ah, entonces esa es la de 99. Ah, sí, perdón. Entonces esta es la de 99 céntimos y la otra valía 1,85. Ah. La de cubo alto, 1,85, ya decía yo. Y nos han acumulado 1,85 porque no se han salido los 2, 3 euros con 70. Vale. Pues entonces no son 2 por 99 céntimos, son 2 por 1,85. 1,85 cada una. 3,70, 3,70 las dos. Pero nos acumula 1,85. Que a la larga es cuando te sale por 1,85 las dos. Correcto. Y las pequeñas que hemos visto son a 99 céntimos. Ahora. ¿Por qué seguimos, cariño? Esto es todo lo que os hemos enseñado en la compra que hemos hecho hoy. Del día del club. Y no hemos pagado nada. Es decir, hemos aprovechado la tarjeta que cogimos, de lo que Carrefour nos ha beneficiado, según la compra que tú hagas, te beneficias y acumulas. Por eso nos hemos aprovechado esta compra de lo que nos ha beneficiado, de lo que hemos acumulado. Y nos ha salido toda esta compra, aquí como ven. Todo a 246 euros con 47 céntimos. Fijaos. Una compra de 246 euros con 47 céntimos y no hemos pagado nada. Ahora viene lo mejor. Ahora mi mujer va a decir más o menos lo que yo mismo lo voy a ir diciendo y luego vamos a hacer la suma. ¿Vale? Si lo quieres coger más o menos así, ya vamos a hacer la suma de lo que hemos acumulado. Ya en la misma tarjeta del club hemos acumulado... 38 de ojos con 69 céntimos en la tarjeta Club Ahorro. Solo la tarjeta Club Ahorro. Sí. Ahora. De otro producto hemos acumulado... Ahora esto que vamos a decir es lo que se ha acumulado del 2x1 y de la segunda unidad al 70. No, de la segunda unidad al 70 no se acumula nada. Esto es solamente del 2x1. La cuestión no se acumula nada. Perdón, pues no. Solo del 2x1. Del 2x1. Venga, hemos acumulado de un producto que hemos comprado 2. 1€ con... También hemos acumulado de otro producto que hemos comprado 2x1. 5€ con 31. Continuamos. De otro producto que hemos comprado 2 hemos acumulado... A ver, esto es el productazo estrella, ¿vale? Esto ya sería ya, lo voy a decir, del aceite. Y hemos acumulado... 1€ con 37. Continuamos. De otro producto que hemos acumulado... 2€ con 25. Seguimos acumulando de otro producto que hemos comprado doble para acumular... 10€ con 95. 10€ con 95. Y aún seguimos. 10€ con 95. Sí. Seguimos. Y ya sería este el último que hemos acumulado... 2€ con 95. O... 2, quedando más... 1,75€. 1,85€. Y... Y... Por último... 2,49€. 2,49€. 2,49€. 1,85€. 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 No, lo que queremos decir, esto es como un ejemplo, ¿no? Que tan solo con 20 euros, si coges productos del 2x1, de las ofertas, te ciñes a las ofertas que están en esos momentos vigentes, entonces te he gastado 20 euros, pues puedes... Te acumulan 10. Pues de 10, sí, de entre 8 y 10 euros. No necesariamente hay por qué gastarse tanto, porque... Claro. ¿Por qué no? Si te gastas 50, te acumulan 25. Si te gastas 100, te acumulan 50. Si te gastas 10, te acumulan 5. ¿Y qué pasa? Que en un principio puede parecer mucho, pero luego alivia mucho cuando pasan... Al final los productos hay que pagarlos, ¿no? Y cuando pasan un par de meses, que es cuando se abre la tarjeta Club, es cuando dices, vale, ahora tengo el desahogado ahí de... Aunque sean 10 euros, 15, lo que sea, te sirve para otra siguiente compra. Y en nuestro caso, no se está yendo bien así. Y lo mostramos como un ejemplo, simplemente, ¿no? Como tiene que ser así. Eso lo se llama con toda la humildad del mundo. Pues que luego da gusto, como queremos compartirlo con vosotros, de que podamos hacer esta compra y no pagar nada. Eso... Con mucha espontaneidad también. Tiene muchos méritos, de verdad. Y que aún si no nos acumulen la mitad. De no pagar nada, de todo lo que hemos enseñado, que te devuelvan la mitad de dinero para volver a comprar. Pues nada, Family Team. Espero que os haya gustado este vídeo. Os agradecemos muchísimo el cariño. Gracias por todo lo que estáis ahí. El apoyo, que nos estéis viendo. Aguantándonos. Y como siempre decimos... Eso, aguantándonos. Y como siempre decimos que si os gustan este tipo de vídeos y no estáis suscritos y queréis apoyarnos, pues por favor suscribiros y darle a todas las campanitas para que YouTube os avise. Darle un super like al vídeo con mucho amor. Y comentarnos. Que nos encanta leeros, os sentimos más cerca. Nos encanta leeros y saber que estáis ahí, pues oye, nos motiva a continuar poniéndonos delante de la cámara, aún sin haber dormido. Con mucho cariño. Y que damos muchos besos. Y que Dios se bendiga a todos. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.